del tema del Ministerio Público levantará cargos por terrorismo y tentativa de homicidio múltiple al joven que incendió un artefacto en el Metro de Santo Domingo. Claudia Rodríguez está en directo desde la Fiscalía del Distrito Nacional con detalles. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, Frankeli Holguín, de 21 años de edad, acusado de incendiar uno de los vagones del Metro de Santo Domingo, en el que resultaron heridas más de 30 personas. Además, podría ser condenado a la pena máxima según el Código Penal. Asimismo, el Ministerio Público podría acusarlo de terrorismo y tentativa de homicidios múltiples. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, acudió este miércoles ante el despacho de la Fiscal del Distrito Nacional, con quien trató sobre el hecho. Bueno, esto puede establecer sanciones de 40 años. ¿De hasta 40 años? Sí. ¿Esperan ustedes que esto se aplique con ellos? Hasta ahora sí, sin embargo, queremos terminar todas las investigaciones. Lo más importante es terminar ahora las investigaciones, ver qué sucedió, cómo fue, quién preparó ese artefacto y en eso estamos ahora. Asimismo, Domínguez Brito dijo que espera que con relación a los responsables del asalto a la cárcel de Najayo, caiga todo el peso de la ley. Eso es lo que tengo hasta el momento desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso con ustedes a los estudios. Gracias. Gracias.